En Consejo de Ministros se decidió, con unanimidad, a hacer una chirigota para venir a tu carnaval. Prometemos divertir, prometemos disfrutar, no sepa que prometemos y luego nunca cumplimos la. Así que preparecen y atentos a lo que decimos, como somos del PP, lo que nos salga del PP. Venido, traímos a Tabancata, como el Quique Redolino, lo que pasa es que a nosotros no nos registran en caberino. Ponme la mano aquí, aquí ponme la un poquito, ponme la mano aquí, y aquí ponme el sobrecito. Hemos venido todo el mundo porque dijeron que aquí la dieta la pagarían. Ha venido Ana Pastor, ha venido Huerti, Soraya Sainz, de Santa María, la amiguita de trabajo, Fátima Bañera, que está aquí, si alguien busca trabajo, si alguien busca trabajo, a Fátima Bebeí. Y a Lourdes, y a Sabuja, y a Rocío, que di nacer, y a la paña ponme la mano aquí, y aquí ponme la mano aquí, y aquí ponme el sobrecito. Montoro, Montoro y Ariadna Niete, son la percusión, Margaño y Anitamato, completan nuestra instrumentación. Margaño cuando puntea, es fenomenal, y Anamato no puntea, pero no vea si puntea, lo humilado en la sanidad. Ponme la mano aquí, y aquí ponme el sobrecito. Y aquí ponme la mano aquí, y aquí ponme el sobrecito. De Guindo y Morena, historia gallardo, mi verdad, de día, con Don Mariano Rao y con Relagueza, fotografía. De estos 14 elementos, garantizamos el triunfalismo, que somos el mejor movimiento que hay en España, ahora mismo. Por este baño yo, cada mundo se le llena la boca, cuando yo escucho gritar, esto sí que es una chiricota. Ponme la mano aquí, y aquí ponme el sobrecito. Mira que los leones van a pegarse en su bailecito. Ponme la mano aquí, y aquí ponme el sobrecito. Ponme la mano aquí, y aquí ponme el sobrecito. A ver esto que ya ha llegado, a ver esto que ya está listo. ¡El consejo del ministro!